Música Me cabe el honor de expresar mis felicitaciones al Museo Arqueológico Nacional Bruni de Lambayeque dirigido por Carlos Buestra de la Torre tuve el privilegio de llevar la dirección por 25 años y también ceder la aposta a su actual director 100 años de una institución pionera en el norte del Perú a lo largo de este tiempo todos quienes hemos tenido la responsabilidad hemos contribuido especialmente en estos últimos 18 años mi colega Carlos Buestra de la Torre ha manejado esta institución manteniéndola en el sitial que siempre tuvo el referente de los museos regionales en el norte del Perú felicitaciones por los 100 años Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú